Alentarlos a trabajar por el país, a trabajar primero por la gente. Yo siempre digo, nosotros tenemos que pensar primero en la gente siempre, después debemos de trabajar y pensar mucho en nuestro partido y por último en uno mismo. Nosotros nos debemos a nuestra gente y cuando llegamos a estas instancias a veces nos queremos saltear compañeros que también han trabajado. Las oportunidades tienen que ser iguales para todos. Y si realmente queremos un partido que piense en lo mejor, a veces hay que saber dar un paso al costado. Y bueno, yo creo que hoy por hoy nos une la idea de poder seguir avanzando. Adrián, yo no tengo palabras de agradecimiento hacia el gesto que vos has tenido, sé lo difícil que debe haber sido para vos todo este proceso y más que la misma prensa se encargó de dividirnos y nunca hubo división. En lo absoluto, yo te lo digo personalmente porque nunca tuve la posibilidad de decirte. Nunca hubieron silvistas y peñistas. Lo que hay es un gran partido colorado, lo que hay es un gran sector como el sector de Ciudadanos. Vamos a ver.